... ...paucha.info ... ...paucha.info Pues la verdad que muy limitado, han sido muy limitados, insisto, solamente ha sido una partida interesante para el tema social... ...casi 10% más de gastos que el año pasado... ...eso es lo único positivo, también hay que tener en cuenta que fundamentalmente se concentra en el tema de renta básica... ...eso es muy positivo porque va a haber mucha gente que va a, si sale la ley como dicen que va a salir... ...va a ser positivo para mucha gente y sobre todo va a estar, mientras la gente tenga este, sin ingresos económicos... ...va a poder cobrar permanentemente, es un aspecto yo creo que muy importante... ...así como también pueda cobrar toda la gente que no tiene papeles, creo que es lo más positivo que yo he visto estos días. ...en el ámbito de la educación la verdad han sido, yo creo que muchos han escuchado continuismo, mimetismo en las partidas... ...en no ser capaces de imaginar que hay, bueno de no haber tenido, quizás se puede hacer la excusa del tiempo... ...pero desde luego no ha habido un análisis exhaustivo de cuáles son las necesidades reales de la sociedad... ...y de saber avanzar hacia estos, hacia lo que es más prioritario ¿no? ...en educación cuando yo lo plante desde luego los recortes han sido brutales... ...es el ámbito de los servicios públicos, también sanidad pero desde luego mucho más educación... ...y no vemos que estos presupuestos vayan a responder para nada a los retos que el sistema educativo tiene pendientes. Este es el minuto cero para empezar a trabajar para que los presupuestos del año que viene... ...sean muchos mejores que los de este. Pues en un principio los valoramos de momento pues flojos, flojos en el sentido... ...bueno aquí hemos considerado los siguientes puntos, en septiembre ya la plataforma Navarra de Salud... ...estuvo una reunión con el consejero y llevamos una serie de puntos, eso lo hemos denunciado aquí en estos... ...llevamos una serie de puntos que ya no los habían firmado los grupos políticos que están ahora en el gobierno... ...y el Partido Socialista de Navarra también, en esos puntos indicábamos lo que nos parecía que tenía que ser... ...entonces la propuesta en esos puntos, un primer punto decíamos que era preciso una auditoría, ese era el primer punto... ...ver lo que se encuentran, ver lo que tienen y a partir de ahí que se puede hacer... ...tenemos una eventualidad de un 40%, eso en el sistema sanitario no es bueno... ...revertir una parte importante del dinero en atención primaria, la atención primaria siempre se ha dicho... ...que es la base de la sanidad pública, pero bueno, a lo largo de esta legislatura que vayan dando pasos... ...y también les hemos dicho que colaboraremos con ellos en todo lo que quieran, eso está claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!